Hola, bienvenidos a este video. En este video te voy a enseñar a hacer unos pequeños regalitos para el día de San Valentín. Vamos a hacer estos pequeños costales junto con esta pinzita de osito panda. Yo soy Nadia y esto es Mentes Flexibles. A continuación te dejo la lista de las medidas y materiales que vamos a estar utilizando en este video. Vamos a iniciar amasando un poco de nuestra pasta flexible. Hacemos una bolita y después de esta bolita vamos a hacer un pequeño óvalo. Algo así. Lo aplanamos con la palma de nuestra mano. Perfeccionamos los bordes. Y con ayuda de una herramienta vamos a dividir por la mitad. Algo así. Una vez que hayamos realizado esta marca, la parte más delgada la vamos a perfeccionar. La parte de arriba la vamos a ir subiendo un poquito más. Como se muestra en el video. Perfeccionamos los bordes. Y con ayuda de un agocador vamos a realizar unos pequeños óvalos en los extremos. Algo así. Pueden ir un poco inclinados. Si te das cuenta están un poco en diagonal. Perfeccionamos un poco más nuestra pieza. Marcamos nuevamente en dado caso que se haya deshecho la marca de los óvalos. Y con un agocador más pequeño vamos a hacer una marca en la parte de abajo. Esta va a ser la boquita. Y esta pieza la dejamos secar. Antes de pegar la cabecita a la pinza, vamos a tomar una minúscula porción de pasta color negro. Y de esta vamos a hacer un pequeño óvalo. Ponemos un poco de pegamento en nuestra pieza inicial. Justo en medio de los ojos. Y pegamos ahí el pequeño óvalo. Algo así nos tenía que quedar. Luego vamos a proseguir a hacer un pequeño rectángulo con pasta en color blanco. Extendemos un poco de pasta con ayuda de un rodillo. Y después con un cuchillito vamos a cortar un rectángulo. Este tiene que ser bastante pequeño. Ya que nos tiene que caber en nuestra pinza junto con nuestro oso panda. Una vez que tengamos algo así. Igualmente con ayuda de nuestro cuchillito. Vamos a realizar las siguientes marcas por todo el contorno del rectángulo. Después vamos a tomar una pequeña porción en color rojo. Hacemos una bolita, después una gotita. Y vamos a aplanar con nuestros dedos. Una vez que tengamos esta gotita aplanada, de la parte más ancha, vamos a dividir en dos con ayuda de un cuchillito. Este pequeño corazón va a ir en nuestro sobre. Y para que nuestro rectángulo sea un sobre, vamos a realizar estas marcas en diagonal. En la parte superior de nuestro rectángulo. Pegamos el corazón en el centro. Y dejamos secar. Una vez que tengamos estas piezas completamente secas, podemos proseguir con los detalles de nuestro osito panda. De una pequeña porción de pasta en color negro, hacemos un pequeño cilindro. Lo dividimos en dos y vamos a hacer unas pequeñas bolitas con estas porciones de pasta. Hacemos una bolita, después aplanamos con ayuda de la yema de nuestros dedos. Y una vez que tengamos estas bolitas aplanadas. Vamos a pegar cada una a un extremo de la cabecita de nuestro osito panda. Además que con ayuda de un acocador, vamos a pegar completamente. Hacemos un huequito así. Y vamos a realizar lo mismo del otro lado. Y algo así es como nos tiene que quedar. Podemos perfeccionar un poco con ayuda de nuestro acocador. Y listo. Ya de las últimas piezas que tenemos que realizar, van a ser los bracitos. De una pequeña bolita, hacemos un pequeño cilindro. Lo dividimos igualmente en dos. Y después de estas pequeñas bolitas, vamos a hacer unas gotitas. Hacemos una bolita, después una gotita. Y la parte más ancha la vamos a presionar un poco. Repetimos el procedimiento. Y una vez que los tengamos, podemos pegarlos por debajo de nuestra cabecita. Si te das cuenta, la cabecita yo previamente ya la pegué. Y después voy a pegar los brazos. Y una vez que tenga los brazos, podemos añadir el sobre que realizamos. Ya como detalles finales, vamos a realizar las manchitas de los ojos de nuestro panda. Para ello, vamos a extender un poco de pasta en color negro con ayuda de un rodillo. Y yo me voy a ayudar de estos pequeños moldes de corazón para cortar dos de ellos y usarlos como manchitas de los ojos. Ya que todo es con temática del día del amor y la amistad. Sin embargo, si tú no tienes estos, vamos a tomar una pequeña porción de pasta. Hacemos una bolita. Después un pequeño óvalo. Y con ayuda de la yema de nuestro dedo, vamos a presionar de esta forma. Y lo vamos a pegar algo así. En dado caso que también lo estés realizando con temática de San Valentín, podemos hacer lo siguiente. Igualmente, tomamos una pequeña porción de pasta. Hacemos una bolita. De esta bolita hacemos una gotita. Ahora, aplanamos. Y de la parte más ancha, dividimos en dos. Y es así como nos va a quedar un pequeño corazón. Y este lo podemos utilizar como mancha en los ojitos. Y algo así es como queda. Como en mi caso yo tengo el cortador, voy a utilizar los del cortador. Aunque ya te di dos opciones de cómo los puedes realizar, en dado caso que no tengas un cortador igual al mío. Aquí estoy volviendo a cortar uno ya que deformé el pasado. Y con mucho cuidado, los vamos a pegar en los huequitos que realizamos previamente. Y algo así es como nos tiene que quedar. Una vez que la cabeza esté completamente seca y pegada a la pinza, podemos proceder a pegar todo lo demás. Vamos a pegar los bracitos, uno en cada extremo. Aquí yo estoy midiendo más o menos dónde va a ir el sobre o la carta. Y una vez que sepamos dónde, lo colocamos. Pegamos el bracito restante. Cuidamos muy bien de que las piezas queden en la parte superior de la pinza, ya que si no puede chocar y la pinza no va a abrir. Acomodamos bien. Y listo. Ahora te voy a enseñar cómo hacer los sobrecitos de yute. Vamos a necesitar un rectángulo de yute y vamos a coser los extremos. Aunque antes, yo lo voy a adornar con ayuda de un pedacito de cartulina, en la cual previamente dibujé un corazón y lo recorté. Este pedacito va a funcionar como un esténcil. En dado caso que tú ya tengas uno, puedes ocupar ese. Y después con ayuda de un pincel redondo y un paño seco, vamos a cargar nuestro pincel y descargar en ese paño. Y después vamos a rellenar todo el esténcil a pequeños toquecitos. Si tu tela tiene las fibras más cerradas, por decirlo así, puedes pintarlo directamente con un pincel plano o un pincel liner. Yo voy a pintar tres corazones. Y después vamos a dejar secar bien nuestra tela. Una vez que esté completamente seco, podemos proceder a coser los extremos de nuestro sobre. Además de que yo aquí decidí añadirle un pequeño listón, lo ideal es que también esté cocido. Sin embargo, yo por fines de practicidad lo pegué con un poco de silicón frío. Vamos a necesitar algunos listones como mecate o listones rojos con temática de San Valentín. Y si te das cuenta, aquí ya tengo nuestro pandita terminado. Yo aquí ya pinté los ojos, que realmente nada más añadí unos pequeños puntos blancos. Y aquí estoy añadiendo un poco de pigmento o rubor. Ya que así va a tener un poco de chapitas nuestro osito. Aquí me pase un poco, entonces con una toallita húmeda quito el excedente. Y una vez que tengamos todo esto listo, vamos a armar nuestros regalitos o nuestros sobres de San Valentín. Aquí tú puedes añadir el regalo que tú desees. Pueden ser chocolates, puede ser algo más específico o incluso puede ser una simple carta. Una vez que lo hayamos metido en nuestro sobre o en nuestro costal, vamos a amarrar con el mecate y listón que previamente cortamos. Hacemos unos moñitos o unos nudos por la parte de arriba. Yo aquí decidí añadirle una tarjeta. Y una vez que hayamos terminado con los listones, podemos añadir nuestra pinza. Con nuestro osito panda. Acomodamos bien. Y después agregamos nuestra pinzita. La verdad es que es una idea súper tierna y muy versátil que podemos dar en este San Valentín. Y listo, es así como terminamos nuestro proyecto y tenemos un lindo detalle para este San Valentín. En dado caso que no vayas a regalar nada o no desees hacer los sobres de Yute, simplemente puedes hacer el detalle de la pinzita con el oso panda. Y lo puedes colocar en alguna carta o en alguna tarjeta. Espero que te haya gustado mucho este video. Muchas gracias por verlo. Y nos vemos muy pronto. Bye.